Buenos días todos, damos inicio al último webcast de esta temporada, el día de hoy vamos a hablar de diseño, diseño eléctrico, básicamente diseño de control con AutoCAD Electrical. Mi nombre es Pedro Pablo Velásquez y les voy a hacer una pequeña introducción de la empresa. Nosotros somos Ingeniería Asistida por Computador y nuestro centro de entrenamiento Academia. Ingeniería Asistida por Computador ofrece licenciamiento de Autodex desde 1996, actualmente tenemos oficinas en la ciudad de Medellín y Bogotá en Colombia. Ingeniería Asistida por Computador es Call Partner de Manufactura y tenemos subespecializaciones en las áreas de fábricas, de plantas, de procesos, de simulación. Y somos socios de consultoría de Autodex, somos Consulting Specializer. Actualmente somos centro de certificación autorizado y centro de entrenamiento autorizado de Autodex, que ya les voy a hablar un poco de esto. Dentro de los servicios que Ingeniería Asistida por Computador ofrece está entrenamiento, certificación y consultoría. El entrenamiento y la certificación lo hacemos, como les digo, por medio de nuestra marca Academia. En entrenamiento tenemos diferentes metodologías. Tenemos metodología presencial, que consiste que ustedes asisten a nuestras salas en las ciudades de Medellín y Bogotá. Tenemos metodología en línea, metodología en línea es un entrenamiento que se hace en tiempo real, es un aula virtual utilizando una tecnología muy similar a la que estamos usando el día de hoy, con la diferencia que ustedes pueden interactuar con el profesor y con el resto de los estudiantes. Son grupos pequeños. Esta metodología no consiste en descargar material o seguir tutoriales, sino que es una clase totalmente en vivo. Tenemos también algunos cursos en videos que pueden encontrar en nuestra página de Academia. La otra metodología de entrenamiento la llamamos entrenamiento consultivo, que también es un entrenamiento presencial, y consiste en que los planes de temas nosotros los adecuamos específicamente para sus necesidades. Se adecua tanto los temas como la cantidad de horas y los horarios se pueden adecuar a las necesidades de la empresa. Usualmente es un entrenamiento que se dicta para empresas y para grupos de personas que pertenecen a un mismo equipo y que tienen intereses comunes, lo cual hace que este tipo de entrenamiento sea muy efectivo. Somos centro de certificación autorizado, lo que quiere decir que ustedes, si tienen buen conocimiento en el uso del software y quieren tener un certificado que así lo demuestre, en nuestras instalaciones pueden presentar los exámenes para optar por el certificado. Actualmente tenemos dos niveles de certificación. El primer nivel se llama Certified User, que aplica para Revit Architecture e Inventor. Este certificado de User es un primer nivel que muestra habilidades básicas en el uso de los programas. Si ustedes ya se consideran usuarios avanzados y tienen experiencia real de más de 400 horas en el uso del programa, pueden optar por la más alta calificación, se llama Certified Professional. El examen de Certified Professional ya demuestra que usted es capaz de solucionar flujos de trabajo complejos con la herramienta y que realmente tiene habilidad. Este certificado es un certificado que tiene validez mundial. Les da a usted la opción de utilizar el logo de Certified Professional, que es este que ven acá en la pantalla, dependiendo del programa al cual apliquen. Ese logo lo pueden utilizar en sus tarjetas de presentación, en su hoja de vida, en su firma de correo electrónico, en su blog, lo que sea necesario. Además de eso, se les entrega un certificado que pueden utilizar en su hoja de vida. Y de pronto, una de las herramientas más importantes, pues, o de las ventajas más grandes que tiene el Certified Professional, es que ustedes pueden aparecer en un listado de certificados. Ese listado tiene visibilidad a nivel mundial y aparecerán todos los datos. Obviamente, pues, ustedes autorizan que aparezcan o no aparezcan, pero van a tener visibilidad a nivel mundial. En este momento, las personas que son Certified Professional no son muchas, lo cual, pues, es una gran oportunidad. Este examen, pues, no es un examen fácil y realmente requiere que la persona tenga buenas habilidades en el uso del programa. Nosotros ofrecemos servicios de consultoría. Básicamente, nuestros servicios de consultoría están enfocados a dos áreas. El primero es implementar adecuadamente sus flujos de diseño con las herramientas de Autodesk que estén utilizando en este momento. Y nuestra oferta se basa en un servicio, pues, como de evaluación de su proceso de diseño actual. Y con base en eso, nosotros podemos hacer unas recomendaciones. En consultoría también ofrecemos servicios de implementación de soluciones de administración de datos. Actualmente lo hacemos con Autodex Vault y con Winchill. Toda la información, tanto de certificación como de entrenamiento, ustedes la pueden encontrar en academia.com. Entonces, los invito a entrar a la página web y ahí van a encontrar absolutamente toda la información y todos los datos de contacto también. Para que estén actualizados de todos nuestros eventos que estamos haciendo muchos, nos pueden seguir en las redes sociales, como pueden ver acá en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Academia. Vamos a entrar en tema. Pongo esta lámina para contarles algo, ¿cierto? Los que tienen suite de diseño de producto o Product Design Suite y la tienen en suscripción, ya está disponible en la versión 2014, que la pueden descargar de su centro de suscripciones. Y como el tema de hoy es AutoCAD Electrical, pueden ver que este programa está incluido en los niveles Premium y Ultimate de la suite. Entonces, muchos de ustedes ya tienen AutoCAD Electrical, entonces, si no, empezarlo a usar. Vamos a empezar entonces con el tema. Hoy, como les digo, vamos a hablar de electricidad de control con AutoCAD Electrical. Nuestro presentador del día de hoy es Freddy Jaramillo. Freddy es tecnólogo electricista de la institución universitaria Pascual Bravo en Medellín. Él ha estudiado AutoCAD Electrical en Argentina. Actualmente trabaja como director de proyectos en la empresa Digital E, prestando servicios de ingeniería eléctrica y mecánica. Freddy tiene bastante experiencia en la industria, trabajando precisamente en las dos áreas, de diseño mecánico y eléctrica. Y él nos apoya como instructor en el centro de entrenamiento Academia. Entonces, le doy la bienvenida a Freddy para que empiece su presentación. Voy a cambiar a Freddy como presentador y entonces empezamos ya con el tema. Freddy, buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días para todos los que nos acompañan en el webcast. El día de hoy vamos a hablar sobre AutoCAD Electrical. Inicialmente les voy a hacer pues como una exposición con diapositivas de lo que es AutoCAD Electrical. Y luego vamos a ver la aplicación del software como tal. Mi nombre es Freddy Jaramillo Torres. Freddy, qué pena. Freddy, qué pena interrumpirte. Pero se está escuchando un poco bajo. No sé si de pronto puedes acercar el micrófono o subir el volumen un poco. Porque te estoy escuchando un poco bajo y las personas también lo están manifestando en este momento. Así me escucho mejor. Me estoy escuchando mejor, Pedro. Bueno, ensayemos, sí, dale ahí, ensayemos así. Yo cualquier cosa, qué pena, o te interrumpo pues como para... No hay ningún problema. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es AutoCAD Electrical. Pues la presentación que vamos a hacer hoy está montada sobre AutoCAD Electrical 2014, que es la última versión. Entonces vamos a ver, AutoCAD Electrical, ¿qué es AutoCAD Electrical? El AutoCAD Electrical es AutoCAD para diseñadores de esquemas eléctricos desarrollados específicamente para crear y modificar esquemas eléctricos. Y contiene toda la funcionalidad de AutoCAD y además un conjunto completo de funciones de CAD Electrical. Eso lo vamos a ver enseguida cuando miremos el software como tal. Esto es básicamente montado sobre el software AutoCAD y tiene unas aplicaciones pues como adicionales que son los menús que funcionan, que manejan todas las funciones de CAD Electrical. AutoCAD Electrical nos proporciona herramientas necesarias para diseñar esquemas de controles eléctricos con rapidez, precisión y significativos ahorros de costo. Vamos a ver unos estudios que se hacen entre AutoCAD y AutoCAD Electrical, donde nos demuestra que con AutoCAD Electrical vamos a trabajar con más rapidez y eso nos va a ayudar a que nos ahorremos costos a la hora de elaborar proyectos. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de trabajar con AutoCAD Electrical? Nos presenta una lección lógica para el diseño de esquemas eléctricos ya que sus funciones son automatizadas, contiene una completa biblioteca de símbolos que ayudan a aumentar la productividad, a reducir errores y a suministrar información exacta para la fabricación y montar. Vamos a mirar un estudio que hicieron, hizo este estudio, hizo una empresa particular, está montado en la página de AutoCAD, en los que estén interesados lo pueden revisar, donde comprobaron que la creación de diseños nuevos fue un 74% más rápida, la edición de diseños existente fue un 77% más rápida y se usó un 30% menos de comandos que se usan cuando se trabaja con AutoCAD. Acá vamos a mirar las 10 razones por las cuales se debe usar AutoCAD Electrical. La primera razón es que contiene una biblioteca de símbolos, la segunda razón es que nos permite hacer una enumeración automática de alambres y hacer un etiquetado de todos los componentes automáticos también. Nos permite presentar unos informes de proyectos automáticos, nos permite hacer comprobación de errores en tiempo real, además podemos manejar referencias cruzadas de ovina y contacto en tiempo real, dibujos de implantación física avanzados, en realidad lo vamos a mirar, tiene características específicas de dibujos de esquemas eléctricos, nos permite realizar dibujos automáticos de entradas y salidas de PLC, también lo podemos hacer en dibujos de PLC de tras y salidas, los podemos hacer de hojas de cálculo, nos permite realizar intercambio de dibujos y control de cambios, o sea si un cliente realiza un cambio sobre un dibujo, nosotros vamos a poder tener control sobre eso, y nos permite realizar la reutilización de dibujos existentes, o sea que vamos a poder utilizar proyectos que ya habíamos hecho. Acá vamos a explicar pues como más a fondo cada una de las 10 razones, la primera razón es que tiene una biblioteca de símbolos completas, la AutoCAD Electrical trae más de 2.000 símbolos esquemáticos estandarizados que están basados en normativa internacional, con un sistema simple controlado por un menú para insertar símbolos eléctricos, neumáticos, hidráulicos, instalar tubos y diagramas de instrumentación PID, o sea AutoCAD Electrical también, aunque tiene esquemas, los esquemas estandarizados eléctricos, también nos muestra, nos presenta símbolos hidráulicos neumáticos y diagramas de instrumentación. Las bibliotecas de símbolos eléctricos incluyen normas internacionales como son la IEC 6617, la triple E315, la GIF, la GIF, NFPA, entre otras. Dos. Sí. Qué pena, es que se está escuchando muy lejos. Yo les voy a pedir a todos que nos den 30 segundos tratando de mirar cómo lo solucionamos. Sí. Ahí como se está escuchando todo. No, es que se está escuchando muy lejos y lo que me dice Julián es que ayer en las pruebas que hicieron había hecho una configuración que estaba funcionando muy bien. ¿Aló? Ahí. Sí. Sí. Dale, habla seguido, creo que mucho mejor. Sí, yo creo que ya está bien. Ahí sí se escucha perfecto, listo. Sí, listo. Listo Freddy, muchas gracias. Bueno. Entonces continuemos y no te molesto más. Tranquilo, Pedro. Bueno, como les venía contando, el punto número dos es que nos permite realizar la numeración de cables y la etiqueta de componentes automáticamente. AutoCAD Electrical nos pone automáticamente números secuenciales o referencias basadas en PLC para todos los alambres y componentes de acuerdo a la configuración elegida. Puede determinar si un número instalado de alambre topa o no en cualquier otro elemento y busca automáticamente a lo largo del alambre un punto claro para poder numerarlo. Nos permite realizar informes de proyectos automáticos. Pues AutoCAD Electrical reduce drásticamente el tiempo requerido para generar manualmente y actualizar los informes y así evitar errores. Los informes de generación son simples, automáticos e incluyen lista de los materiales, lista de cables, informe de materiales, lista de alambre desde hasta y mucho más que vamos a ver luego. Nos permite comprobación de errores en tiempo real, ya que AutoCAD Electrical evita errores costosos antes de la fase de construcción, quitando errores durante el diseño y además audita los errores potenciales del diseño por medio de alarmas, cada vez que realizamos un cambio en el proyecto. Nos permite realizar referencias cruzadas de bobina y contacto en tiempo real, reduce el riesgo de asignar demasiados contactos a cualquier relé, fija al padre las relaciones del hijo entre las bobinas y los contactos sin perder de vista cuántos contactos se asignan a cualquier bobina o dispositivo multicontacto, y así mismo alerta a los usuarios cuando se accede al límite. Acá tenemos una imagen de cómo nos hace la alerta el AutoCAD. Nos permite realizar dibujos de implantación física avanzada. La implantación física avanzada hace referencia a los dibujos de cómo se ve un tablero externamente, o sea que crea fácilmente las disposiciones generales de panel y ayuda a reducir errores con el seguimiento automático y la ubicación física de todas las partes. Una vez que la fase esquemática de la creación es completada, AutoCAD eléctrica lo que hace es que nos genera una lista de esos componentes esquemáticos para ubicarlos en el panel. Los usuarios eligen la localización del panel y la representación física de los componentes de cada dispositivo que se va a insertar a disposición de uno. Y el acoplamiento es creado automáticamente entre el dispositivo y su presentación. AutoCAD eléctrica tiene ya unos bloques de panel creados que vienen diseñados con las medidas reales que tienen estos dispositivos. Entonces eso que nos permite hacer, si nosotros vamos a realizar un proyecto, tenemos la posibilidad de comenzar a trabajar, bien sea primero la parte esquemática y luego terminar con la parte de panel, o podemos hacer primero la parte de panel y luego la parte esquemática. Si hacemos primero la parte de panel, cuando vamos a fabricar un tablero, nos permite, como el AutoCAD trae los bloques con tamaño real, nos permite hacer una distribución más exacta de lo que vamos a tener trabajando a tamaño real el tablero. Nos permite características específicas del dibujo de esquemas eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que reduce radicalmente el tiempo del diseño usando comandos especiales para los diseñadores eléctricos de los controles. El AutoCAD eléctricos incluye toda la funcionalidad de AutoCAD, más un sistema comprensivo de funciones desarrollados específicamente para diseñar sistemas de controles eléctricos. Vamos a verlo en un video, de pronto el video no se va a ver muy bien, pero si ven acá en la parte izquierda, están haciendo la comparación de dibujar con AutoCAD, y en la parte derecha se hace la comparación de dibujar con AutoCAD eléctrica. Como podemos ver en la parte izquierda, el video se está haciendo a una velocidad multiplicada por 5, y el video de la parte derecha está en una velocidad normal de lo que sería trabajar con AutoCAD eléctrica. ¿Qué están haciendo acá? Están haciendo inserción de alambres para un motovariador, y luego se va a hacer la inserción de un conector también, que va a llevar unos cables conectados al motovariador. Entonces, como podemos ver, la tarea completa de AutoCAD eléctrica haciendo este tipo de dibujo se hizo en un tiempo total de 1 minuto y 13 segundos, mientras que en AutoCAD nos demoraríamos 8 minutos y 0.7 segundos, y podemos ver también el acceso a comandos. En AutoCAD eléctrica solamente utilizamos 8 comandos, mientras que en AutoCAD normal se utilizarían 30 comandos. Entonces hay un ahorro de tiempo del 85%. Lo que les decía, podemos realizar dibujos automáticos de entradas y salidas de PLC, ya que se puede crear automáticamente PLCs desde datos de diseños almacenados en una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es una hoja de Excel. AutoCAD eléctrica da a los usuarios esa capacidad de generar un sistema comprensivo de dibujos de entrada y salida de PLC, simplemente definiendo las asignaciones de entrada y salida del proyecto desde una hoja de cálculo. Vamos a ver también en la próxima diapositiva un video de cómo sería esto. En este video vemos que no se hizo comparación con AutoCAD, porque realmente quitaría mucho tiempo uno realizar 8 o 10 planos de entrada de PLC con sus respectivos componentes. Entonces por eso nada más hacemos el video de AutoCAD eléctrica, y enseguida vamos, se hace la comparación real del tiempo. Entonces miremos en AutoCAD eléctrica, al hacer la inserción de entradas y salidas de PLC de una hoja de cálculo, nos gastaría 30 segundos, mientras que realizarlo en AutoCAD nos puede gastar unos 120 minutos. nos permite intercambio de dibujos y control de cambios fuentes. Fácilmente nos permite el intercambio de datos con los clientes o surtidores en DWG nativo. AutoCAD eléctrica tiene la ventaja que maneja archivos DWG, por lo que permite que cualquier cliente visualice en cualquier software que sea compatible con los archivos de DWG, los archivos de AutoCAD Electrical. Y si un cliente realiza algún cambio o hace alguna corrección sobre diseños y lo hace en AutoCAD, cuando nosotros lo tengamos en AutoCAD Electrical, con una herramienta podemos darnos cuenta de qué correcciones se han realizado. AutoCAD Electrical nos permite reutilizar dibujos de otro proyecto haciendo una copia o reutilizando un dibujo entero fijado al comenzar un nuevo diseño. Al principio también les comenté que AutoCAD Electrical, aparte de todo, maneja una librería hidráulica y neumática y de PID. Esto es algo que tiene adicional el software. Nos permite también hacer diseños de PID, diseños neumáticos. Acá podemos ver una imagen de un PID hecho desde AutoCAD Electrical. Y por último, AutoCAD Electrical, diseño eléctrico para digital prototyping. O sea, AutoCAD Electrical, como dijo Pedro al principio, ya hace parte de la suite de Autodesk. Autodesk, AutoCAD Electrical nos permite interaccionar con Autodesk Inventor. Entonces nos permite hacer un mejor diseño y visualización de los productos. Nos permite menos dependencia respecto a los prototipos físicos. Y permite sacar productos al mercado antes que la competencia. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a mostrarles un estudio. El estudio de comparabilidad de AutoCAD y AutoCAD Electrical. El estudio está en inglés. Lo pueden, como les decía, lo pueden descargar de la página de Autodesk. Básicamente lo que hicieron es un estudio de hacer un proyecto en AutoCAD y hacerlo en AutoCAD Electrical. Y hacer la comparación de cuánto se demora en AutoCAD Electrical y cuánto se pueden demorar haciéndolo en AutoCAD. Entonces usted, el que esté interesado, lo puede bajar de la página para que lo miren. Y ahora sí vamos a pasar a mirar lo que es AutoCAD Electrical como tal. Cuando abrimos AutoCAD Electrical siempre al principio nos sale esta pestaña de bienvenidos, donde vamos a manejar los espacios de trabajo. Podemos consultar tutoriales y ayudas. Entonces, lo que les decía al principio, AutoCAD Electrical básicamente es AutoCAD con unos menús adicionales de AutoCAD Electrical. Entonces si miramos acá en la parte superior, en el menú de comandos, vamos a tener los archivos de AutoCAD, que son archivo, editar, vista, insertar, formato, herramientas, tenemos dibujo, dimensionado, modificación, paramétrico. Y luego tenemos estos menús, que son los menús ya de AutoCAD Electrical. Entonces vamos a tener un menú de proyectos, donde vamos a tener unos submenús, que son los que vamos a utilizar para administrar todos nuestros proyectos. Luego tenemos el menú de componentes. Acá tenemos los submenús de inserción de componentes. Luego sigue un menú de cableado, donde vamos a tener todos los submenús de, todo lo referente a insertar cableado, numeración de cableados, señales de referencia, etc. Y por último vamos a tener el menú, donde están todos los submenús de panel, los submenús que vamos a utilizar para dibujar implantación de físicas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de flujo de trabajo básico con AutoCAD Electrical. En la parte izquierda, el AutoCAD Electrical tiene el Project Manager. En este Project Manager, en la parte superior, vemos que AutoCAD Electrical nos va a manejar todos los proyectos que tengamos activos. En este caso, estos proyectos, el AutoCAD Electrical los trae por defecto. Yo no se los he quitado. En la parte superior vamos a tener unos menús que nos permiten manejar el Project Manager. Y en la parte de abajo, vamos a tener una parte de detalles. En la parte de detalles, vamos a tener un previo que nos permite visualizar un plano. Cuando estemos buscando un plano, nos va a facilitar su búsqueda. O lo podemos también tener en detalles. En detalles nos va a aparecer la parte de descripción del plano, la parte del nombre de archivo, la ubicación del archivo donde se encuentra, y el peso del archivo, la última vez que se salvó o la última vez que se editó. En la parte de proyecto, como vemos acá, AutoCAD Electrical maneja unos archivos. En este archivo vamos a poder desplegar dos submenús, otras dos subcarpetas que van a tener. Una parte, van a hacer la división de lo que son los planos esquemáticos y los dibujos de panel. En la AutoCAD Electrical, la diferencia de AutoCAD, maneja todo como un proyecto. Entonces vas a tener acceso a todos los archivos de un proyecto eléctrico que estemos realizando. En cuanto a archivos, el AutoCAD Electrical se diferencia del AutoCAD porque está asociado a una base de datos. En esta base de datos se guarda todo lo relacionado a la parte eléctrica, como son componentes, borneras, cables, tipos de cables que se van a utilizar, etc. Estos archivos que maneja AutoCAD Electrical, voy a mostrarlos por acá. Este es un proyecto de AutoCAD Electrical. Entonces maneja unos archivos que son de blog de notas, que se pueden visualizar a través del blog de notas, como es un archivo DWTE, que es un archivo que va a manejar toda la información del proyecto, de configuración del proyecto, y va a manejar un archivo WDT, WDP. Y en este archivo, el AutoCAD Electrical al principio guarda toda la información de ubicación del proyecto, el nombre del proyecto, y luego cuando vamos a la parte de abajo, todos estos números que vemos acá, son configuraciones del proyecto, cómo va a ser la numeración de cableado, cómo va a ser el etiquetado, los colores que van a utilizar, las descripciones, las terminales. Y en la parte de abajo, AutoCAD Electrical, a la medida que vamos agregando un archivo a un proyecto, él nos va agregando esta información acá. AutoCAD Electrical maneja estos dos archivos, el WDP, que es un archivo de proyecto, y el WDP guarda la información del proyecto y cada dibujo. Pero si miramos, estos archivos, todos son archivos WDG, DWG. Entonces, vamos a mirar cómo se hace el flujo de trabajo básico, cómo es de fácil trabajar con AutoCAD Electrical. Yo voy a abrir un proyecto. El proyecto se llama BASE Workflow ISE. Entonces, estos son archivos que vienen ya preparados para realizar el curso. Voy a abrir el archivo número 6. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un circuito eléctrico simple de control, agregando escalones y cables e insertando y anotando componentes. Entonces, al final vamos a hacer numeración de todo el archivo y vamos a mostrar cómo sería un reporte simple de lista de materiales. Entonces, para agregar escalones, AutoCAD Electrical tiene un menú de agregar un escalón. Yo vengo y me paro entre los dos escalones y con un solo clic vemos que nos agrega los escalones del circuito. Si vengo al menú de cable, voy a decirle insertar alambre, puedo pararme en un escalón. Y vemos cómo AutoCAD Electrical traza el cableado y hace la unión de un cable a otro. En estos momentos, yo el proyecto lo tengo configurado para que la unión entre los cables me lo haga con este ángulo. Pero también lo puedo configurar, o sea, yo puedo configurar mi proyecto desde el principio y lo puedo hacer para que me salga conectado con puntos, con un dos. Voy a mostrarlo. Para configurar el proyecto, yo puedo venir acá al Project Manager, me voy a parar sobre el proyecto y le doy clic derecho y voy a ir a donde está a propiedades. En las propiedades, en estilos, voy a encontrar los estilos que voy a utilizar de flecha para conexión de cableados, estilos de PLC, voy a encontrar también los estilos de conexión de cable. Puedo hacer el gap, el lock o que me trase el cable sólido. Como les decía, yo lo tengo con el ángulo, lo voy a cambiar a configuración de dot. Vengo acá, le doy a aceptar, me paro sobre el proyecto y le digo que me aplique las propiedades del proyecto por defecto. Ahora cuando vengo acá a adicionar nuevamente los escalones, cuando vengo a adicionar los escalones, vemos que la conexión, la unión entre los cables ya me lo estaba atrasando con el punto. Lo vamos a mirar nuevamente. Realizamos el corte de este cable para quitar este cortocircuito y vamos a mirar cómo sería la inserción de componentes. Vamos a realizar la inserción de un botón pulsador. Cuando realizamos la inserción del botón pulsador, nosotros mismos con el cursor señalamos el punto de inserción. Cuando señalamos el punto de inserción, se nos abre una ventana de edición de componente. Esta ventana es la que va a manejar toda la información eléctrica del componente. Pues acá miramos que el componente se nos etiquetaría automático si yo lo tendría ya configurado. En este caso, como no lo tengo configurado, el software solamente me está sacando la S, que es la letra que identifica el switch. En la parte izquierda superior, tenemos la información de instalación y de ubicación del componente. Esto por lo general son nombres internos que manejan las empresas de ubicación del componente dentro de un tablero. En la parte derecha vamos a tener las líneas de descripción, la descripción del componente. El software por defecto trae unas descripciones que vienen para relé, para botones pulsadores, para switches, para lámparas pilotos y también nos trae descripciones en inglés y en francés. En este caso vamos a trabajar con descripciones en inglés. Como este es un botón pulsador, vamos a decir que es un botón pulsador de emergencia. Cuando yo le doy doble clic, vemos que se nos llena acá la línea de descripción. En la parte inferior izquierda, tenemos la información de datos de catálogo. Entonces AutoCAD Electrical maneja también un gran número de fabricantes con todas sus descripciones de catálogo y descripciones por número de catálogo de cada componente. Si venimos acá, para cada componente hay una lista de fabricantes. En este caso, por defecto vamos a utilizar Siemens. Vamos a utilizar el primero por defecto. Y vemos que cuando señalamos un fabricante y un número de catálogo, automáticamente en la ventana de edición de componente se nos van a llenar los datos en la parte inferior. Este número de catálogo que escogí, como tiene el número de ensamble, también nos llena el número de ensamble. Cuando yo le doy a dar OK, el componente se inserta automáticamente. Vemos que acá me está saliendo con un signo de interrogación, porque no configure el etiquetado desde el principio. Y vamos a insertar una bovina en la parte inferior. Tenemos acá, pues cuando ya tenemos la habilidad, lo vamos a hacer un poco más rápido. Esta bovina tiene ya, cuando escogimos el número de catálogo, nos trae los números de contacto principales y nos va a agregar los números de contactos hijos. Lo que vamos a venir acá por insertar componente, le decimos que nos inserte un contacto hijo. Cuando insertamos un componente que hace referencia a un contacto de un componente principal, nos va a aparecer una ventana diferente donde dice editar componente hijo. Entonces en la ventana, en la parte superior izquierda, tenemos también datos de instalación y ubicación, pero estos datos el software se los va a copiar del elemento que le digamos que es el padre. En este caso vamos a decir que el padre es esta bovina. Tenemos que la información, nos copia automáticamente la información de la bovina, le vamos a dar ok. Los componentes de la biblioteca lo que son, son bloques con atributos eléctricos y estos bloques, AutoCAD eléctrica lo que hace es que los asocia a los archivos que mencioné anteriormente. Estos bloques nos permiten hacer edición, la edición de los atributos, en este caso voy a editar el atributo de la bovina. Los atributos de descripción, yo vengo con un comando que dice mover atributos y puedo mover los atributos, ubicarlos en la parte inferior de una manera fácil. Lo mismo puedo hacer con el, con los atributos de referencia. Vamos a realizar inserción de una lámpara piloto. A esto no le vamos a colocar un número de catálogo, pero bueno. Bueno, sí, vamos a hacerlo para que miremos enseguida, cuando generemos el reporte, toda la información que nos recopila el software. Entonces miremos que lo que les decía, el software automáticamente, cuando vamos a cometer un error o vamos a hacer algo que es indebido, nos saca una ventana de alarma. En este caso nos está preguntando por el número de ítem que va a utilizar la lámpara piloto. Vamos a colocarle un ok. Este número de ítem hace referencia, que en un plano podemos tener varios componentes y a la hora de generar un reporte nos los va a numerar de acuerdo al número de ítem que coloquemos. Vamos a terminar acá colocando un switch selector de dos posiciones. Vamos a dar ok. Ya con esta inserción de este componente, terminamos todo nuestro circuito de control. Entonces vamos a proceder a realizar la numeración del cableado. Para realizar la numeración del cableado, AutoCAD Electrical en el menú de cables tiene un submenú que dice insertar número de cables. Nos aparece esta ventana. En esta ventana nosotros la podemos configurar de forma de cómo queremos realizar la numeración del cableado. Lo podemos hacer individualmente. Podemos realizar una numeración de cableado para todo el proyecto o solamente lo podemos realizar por un dibujo. En este caso lo vamos a realizar para el dibujo. Entonces venimos y le decimos que solamente para el dibujo activo. El software nos hizo la numeración de cableado. Nos sigue apareciendo con... Nos sigue apareciendo con signo de interrogación. Vamos a mirar la configuración del proyecto. Venimos y nos paramos sobre el archivo. En el Project Manager, por propiedades vamos a ir a propiedades del dibujo. En propiedades del dibujo vamos a tener unas pestañas en la parte superior que son componente, numeración de cableado, referencias cruzadas, estilos y el formato del dibujo. Venimos a componente. Le decimos que nos numere los... Que nos haga el reetiquetado de componentes secuencial. Lo mismo vamos a hacer con la numeración del cableado. Que sea secuencial. Y le vamos a dar a aceptar. Luego venimos... A hacer numeración del cableado. Y vamos a ver que la numeración del cableado cambia automáticamente. Y nos quedaría restando realizar el reetiquetado de los componentes. Vamos a venir acá. Nos vamos a parar sobre este componente. Y le vamos a decir que lo reetiquete. Miremos que ya no lo reetiquetó. Ya cambió el reetiquetado del componente. El signo de interrogación lo está cambiando por un número. Podemos hacer el reetiquetado de todo el proyecto. No, de todo el dibujo en este caso. O de todo el proyecto también si es necesario. Entonces venimos por el menú de componentes. Vamos a tener un submenú de reetiquetado de componentes. Y vamos a darle retag components. Acá nos pregunta si vamos a reetiquetar el proyecto. O si solo vamos a hacer reetiquetado del dibujo. En este caso vamos a hacer reetiquetado de todo el dibujo. Le decimos ok. Le vamos a dar ok. El software AutoCAD Electrical mantiene una unión de todos los dibujos del proyecto. Lo que quiere decir que si yo hago un cambio en un dibujo. Como lo acabamos de hacer del reetiquetado de estos componentes. Automáticamente el software lo que hace es que va a los otros planos que están relacionados con ese componente. Y se actualiza solo. Ya tenemos nuestro proyecto. Nuestro plano terminado. Ahora vamos a mirar como se hace un reporte. Venimos por el menú del proyecto. Vamos al submenú de reportes. En el submenú de reportes vamos a encontrar varios menús. Como son reportes esquemáticos, reportes de panel. Podemos hacer audición eléctrica del dibujo. Audición del dibujo. En este caso vamos a hacer un reporte esquemático. En el reporte esquemático tenemos una lista de los reportes que podemos realizar del proyecto. En este caso vamos a hacerlo solamente del dibujo. Que nos haga un reporte de la lista de materiales. Y le vamos a dar ok. Nos va a aparecer esta ventana con todos los componentes, todos los materiales de este dibujo. Con su respectiva cantidad, con su número de catálogo, fabricante y descripción. Yo tengo la posibilidad de editar este formato de presentación de proyectos de acuerdo a mi necesidad. El software me permite realizar, salvar este tipo de reportes como archivos, como archivos de Excel, el archivo AXI o un archivo AXS o archivo CSV, dependiendo de la necesidad. Y también me permite realizar, generar el reporte en una tabla en el dibujo. Entonces vamos a, en este caso lo vamos a generar en el dibujo para que miren como quedaría. Lo insertamos a un lado del dibujo. Vamos a darle close. Y vamos a mirar la tabla de reporte que genera AutoCAD Electrical. Entonces miramos que en la parte izquierda nos muestra la etiqueta de componente, la cantidad de componentes, número de catálogo, número de fabricante, nombre de fabricante, y nos muestra una descripción del componente de acuerdo al fabricante. Todo esto lo maneja una base de datos que ya viene con AutoCAD Electrical, que son de cada fabricante. Exactamente AutoCAD Electrical nos trae 48 fabricantes, trae sus números de catálogo y la descripción de cada componente. Esto sería algo así pues como el flujo de trabajo básico de lo que haríamos cuando trabajamos con AutoCAD Electrical. Por último les voy a mostrar lo de las bibliotecas. Es importante que lo vean. Cuando yo vengo a insertar un componente, AutoCAD Electrical me abre esta ventana. En esta ventana por defecto me está abriendo los símbolos esquemáticos de la librería ISE. Pero cuando yo vengo al Project Manager y me paro sobre el proyecto con clic derecho y vengo a las propiedades del proyecto, en la primera ventana el software me aparece en la configuración del proyecto, las propiedades del proyecto. En esta primera ventana el software me muestra las librerías esquemáticas y la librería de panel. Entonces voy a mostrarles cuando despliego acá el menú de librería esquemática. Yo lo tengo configurado para que me aparezca la ISE por defecto. Pero yo puedo configurar a mi necesidad esta configuración. Vamos a mostrar acá. Yo puedo venir y decirle que primero me lea, ahí lo tengo ISE, voy a decirle que primero me lea JIC. Luego tengo la librería neumática, la puedo cambiar por una NFPA. Igual puedo adicionar más librerías de lectura. El software lo que hace básicamente es que cuando llama a la insertar componentes, llama a la librería de acuerdo al orden que nosotros tengamos configurado en las propiedades del proyecto. Entonces como yo lo tengo JIC, vamos a cambiar acá también el menú Data. Voy a colocar JIC. De esta forma, cuando yo vengo a insertar componentes, el software ya por defecto lo que va a hacer es que me va a traer la librería JIC. Entonces yo voy a poder trabajar con componentes de la librería JIC. Puedo, teniendo la librería hidráulica, puedo colocarla de primera y de esta forma vamos a poder trabajar con componentes hidráulicos. Gracias por ver el video. tendríamos que revisar algo acá en las propiedades tengo que revisar cuando vamos a cambiar la librería también lo debemos de hacer desde el menú de iconos con el punto DAD me tocaría revisar bien como es el nombre de la hidráulica pero básicamente sería igual básicamente trabajar con AutoCAD eléctrica es muy fácil los comandos los tenemos todos a la mano vamos a quitar esto yo me puedo mover entre el proyecto entre dibujos con el menú de NES puedo mirar todo el proyecto vamos a mirar la parte de panel para que miremos un poco lo que hablaba al principio de la implantación física avanzada esto es un dibujo de implantación física avanzada básicamente es una vista frontal de un tablero el software lo que hace es que con fabricantes dependiendo del fabricante que nosotros escojamos el software ya trae por defecto unos bloques reales de como se ve el componente en el tablero acá miramos las borneras miremos el tipo de borneras dependiendo del fabricante vemos la diferencia entre una bornera y otra y lo mismo el tablero como se ven los componentes como se ve un breaker la vista frontal y los PLC también el software trae bloques de PLC de acuerdo al fabricante como se vería una vista frontal bueno de esta forma damos por terminada la demostración de AutoCAD Electrical los voy a dejar con Pedro muchas gracias Freddy por la presentación bueno ha habido bastantes bastantes preguntas bastantes preguntas durante el webcast entonces